Nos fuimos hasta el Colegio San Francisco para conversar con una docente. Ella es luleña y también es socia fundadora de este proyecto de modelo de comunidad europea. ¿Cuál es la idea? Dar la posibilidad a los alumnos de que puedan ponerse en ese lugar como autoridades, también expresando las distintas opiniones. Te contamos más de lo que sucedía en esta nota. Gracias por ver el video. Julieta, contame un poco de qué se trata este modelo institucional de la Unión Europea. Bueno, el modelo es un modelo de debate que consta de la participación de 10 colegios de nuestra provincia. En el modelo intervienen 28 países que son los Estados miembros de la Unión Europea, 3 países invitados y 2 órganos observadores. ¿Cuál fue el objetivo de este simulacro? Bien, como objetivo general nosotros tenemos planteado buscar incentivar en el alumnado el aprendizaje por cuenta propia y despertarle un amplio panorama sobre la realidad mundial. En los objetivos específicos tenemos planteado desarrollar el sentido de pertenencia, fomentar la pérdida de vergüenza al hablar en público, mejorar técnicas de oratoria, de expresión oral, de expresión escrita, buscar que se estimule el conocimiento en áreas humanísticas, lingüísticas, económicas, filosóficas o sociales y al mismo tiempo brindarles la posibilidad que mediante un juego que consiste en la representación de países en los cuales pueden sentirse importantes al portar el título de diputado, canciller, ministro e incluso hasta presidente puedan dar lo mejor de sí mismos, introduciéndose en un ámbito formal que les será muy provechoso a futuro. ¿Qué temas se trató en esta ocasión? Bueno, producto de que el modelo se divide en tres órganos, cada órgano ha tratado problemáticas que, como bien me han dicho mis compañeros, se dividían por el comité organizador. Justamente el comité organizador, al ser chicos más o menos de la misma edad, habíamos decidido que los tópicos sean temas que incumben a todos, no solamente como personas sino también como argentinos, al margen de que estamos representando un modelo europeo, pero tal es el caso de Malvinas, que es un tema que nosotros conocemos internamente y se produce todo un desafío porque los delegados tienen que dejar de lado ese sentido de pertenencia argentino y ponerse de lado en el lugar de ese país que tienen que representar y que quizás a lo mejor no tienen una postura que uno internamente tiene. También existen otros temas económicos, temas militares, distintos temas que uno los ve en la televisión y quizás se sentiría muy importante si los pudiera debatir o si pudiera hacer algo y este es un buen espacio donde ellos por medio de los distintos tópicos se pueden desempeñar como más les guste. ¿Cuál fue tu experiencia en este modelo, la participación en este modelo? Bien, ya son dos años de experiencia en este modelo. El año pasado me tocó el rol de ser Presidente del Consejo Europeo, este año estoy asesorando a la Presidente de la Unión Europea, como ya egresé, soy egresada del Colegio Santa Rosa y la verdad que es ponerse a pensar un poco en qué es lo que hago yo acá como persona, no hablando directamente de la actividad que estoy cumpliendo. Por el simple hecho de decir, bueno, yo no soy egresada de este colegio y es una actividad propia del Colegio San Francisco. Entonces, ponerse a pensar un poco en el sentimiento que se tiene hacia la actividad, el cariño que queda de decir, me he preparado mucho tiempo, he cumplido un rol de autoridad y decir, bueno, veo a alguien que está en mi lugar o el lugar que yo estuve el año pasado y decir, hay que ayudar, hay que estar. Aparte es una actividad que también la realizamos con amigos porque somos todos de coordinación, somos amigos, nos conocemos, hemos compartido modelos anteriores y bueno, la verdad que estamos pasando muy bien entre todos y es una experiencia que me gustaría seguir repitiendo porque más allá de lo que nos sirva acá como grupo, como para crecer, también nos sirve como personas internas, es decir, en la facultad esto nos ayuda un montón para ayudarnos a desenvolvernos en un examen, a hablar, la oratoria, la postura también y a aprender ciertas normas, criterios, cosas que nos van a poder ayudar el día de mañana, sin contar obviamente los valores que se practican en un modelo como este. Solange, te encontramos en esta ocasión como coordinadora general de este segundo modelo. ¿Qué expectativas tenés sobre este segundo encuentro? Y bueno, las expectativas son muchas. El modelo, gracias a Dios, se está llevando con mucho éxito y la expectativa es de que siga creciendo y afianzándose en la provincia y bueno, y que cada vez tenga más participantes. ¿Por qué se realiza esto? Y bueno, el modelo nace el año pasado, se hizo por primera vez a iniciativa de un grupo de alumnos. Ya veníamos participando en diferentes modelos, tanto provinciales como nacionales, y la idea era de hacer uno interno acá en el colegio. Entonces surgió la idea de este modelo de Unión Europea que no se había hecho acá en Tucumán y lo mejor es que nos dimos con la sorpresa de que tampoco se había hecho en el país. Al informar a la delegación de la Unión Europea acá en Argentina, que cuenta con el aval, nos damos cuenta de que fue el primer modelo nacional de la Unión Europea que contaba con el aval de ellos. Y bueno, así, de esa manera empieza el modelo y estamos ya en el segundo encuentro, en donde tuvimos que hacerles algunos ajustes, o sea, poner más órganos para aumentar la cantidad de participantes. No es necesario que sea el mejor alumno, es para todos realmente, el que quiera participar lo puede hacer. Muchas gracias por invitarnos y muchos éxitos en los futuros encuentros. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Inicio Espacio Publicitario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! MF Electrónica Comunicaciones y Servicios Instalación de alarmas Computación Servicio Técnico Especializado MF Electrónica 481-2778 Pasaje Mendoza 182 Lules Para una fiesta Para una fiesta Para una reunión Para pasear Para verte bien Para verte bien La Barra La Barra Ropa Informal Unisex John Fuss A Positivo A Positivo A Positivo Midway Riders Wrangler Tabernity La Barra Ropa Informal Unisex Recibimos todas las tarjetas Créditos A sola firma San Martín 21 Lules Fin de espacio publicitario ¡Gracias!